Hola que tal amigos, una serpiente de la especie pitón de 14 pies de larga fue encontrada en el estado de la Florida en medio de todo el proceso de limpieza de los escombros y la basura dejada por el huracán Ian hace unos meses. La policía atrapó a este pitón poco después del paso del huracán Ian por la Florida. La información dice que tres agentes de la policía destacados en Naples en el sur oeste del estado para ayudar a los trabajos de limpieza y recuperación tras el paso de Ian atraparon a esta serpiente de la variedad pitón de 14 pies que estaba escondida en dos viviendas. Entre dos viviendas se informaron hoy medios locales. Según la oficina del alguacil del condado de Coulier, un residente llamó al teléfono 911 para descubrir y para denunciar que descubrió una serpiente pitón de 14 pies, unos 4.2 metros de larga, escondida en los arbustos entre los que se encontraban entre dos viviendas y al lugar acudieron tres policías de Jacksonville, ciudad ubicada al noreste de la Florida, pero que se hallaban en el área ayudando en los esfuerzos de recuperación. Tras capturar al reptil la noche del miércoles, uno de los agentes de la oficina del alguacil de Jacksonville sacrificó al animal según la oficina del alguacil. Cuando tres de los oficiales visitantes de la oficina del alguacil de Jacksonville regresan a la casa, tendrán la historia de proporciones históricas para compartir con amigos. Así lo señaló en una publicación de Facebook la oficina del alguacil de Coulier, condado donde se asienta la ciudad de Naples y se ubica a poco más de 200 kilómetros al noroeste de Miami. La pasada semana, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de la Florida informó que un total de 231 pitones birmanas fueron eliminadas en una competencia anual de 10 días de duración que tiene por finalidad combatir contra esa especie invasora que amenaza el equilibrio medioambiental de los Everglades, un gigantesco humedal protegido desde el estado del sur de la Florida. Matthew Concepción fue el ganador de la competencia al eliminar un total de 28 ejemplares, por lo que se desembolsaron 10 mil dólares pagados por la fundación Bargeron Everglades, mientras que Dustin Crumb ganó otro premio de 1.500 dólares por matar al pitón más grande de una longitud de más de 11 pies. Poco después del paso del huracán Ian por la Florida, Pesca y Vida Silvestre alertó a las autoridades y vecinos del riesgo de encuentros con estos animales salvajes en entornos urbanos. Poco más de un mes después del paso de Ian, el estado de la Florida trata de recuperarse de uno de los peores desastres naturales de su historia que causó al menos 119 muertes y daños materiales por decenas de miles de millones de dólares. Muy lamentable, pero interesante, esta competencia al más pitones que mate. Lo dijo Junior Muñiz, síguenos, suscríbete en nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales bajo el lema Lo dijo Junior Muñiz, gracias. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088 Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269 M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136 El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215 Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391 El Desvío 2, carretera 116, Lajas, 827-8422 Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000 Opeo 1, 9, 913-826-5215 IR.com